Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno, comencemos con más novedades ya finalizando la semana Y es que desde ya han empezado una nueva era en Barcelona Con segundo Alejandro Castillo como nuevo director técnico Donde la siguiente fecha está pero es de la vuelta a la esquina Mencionar también que Barcelona arrancó la semana con el tema de Ariel Holand Que se iba, que no se iba Luego hubo un rumor como le mencionaba que no se iba Pero sin embargo ya está fuera de Barcelona definitivamente Una semana bastante candente en Barcelona Pero bueno, ahora ya está la nueva era de Barcelona con Alejandro Castillo Ya tiene más de tres días creo en Barcelona ya dirigiendo Lo que no para realmente ya pensando en el clásico del astillero Ahora según información Hoy el plantel de Barcelona descansó Mañana vuelven a los entrenamientos para este importante partido clave E importantísimo para seguir más que desea ganarse un Copa en Copa Libertadores América También esperando si hay alguna novedad en este cambio en el once titular de Barcelona Con los mismos refuerzos Añadiendo obviamente un cambio de mentalidad Por la salida de Ariel Holand Y que ahora según Alejandro Castillo es el nuevo director técnico de Barcelona Ahora a ver el verdadero cambio que podría tener el plantel de Barcelona Con un objetivo claro que es más que sea como lo vuelvo a repetir Llegar a Copa Libertadores de América Ya que en todo Barcelona valió Pérez harta gabardina como ya todos sabemos Ahora esperando también que lo de segundo Alejandro Castillo la rompa en Barcelona Porque en Barcelona no se ve un proyecto claro Definitivamente no tiene un buen capitán Primeramente recordemos que fueron refuerzos de jerarquía Luego refuerzos que nunca le trajeron a Ariel Holand Que incluso hasta se quejó que es Brian Caravalli Y también se ha quejado también de Brian Oyola Después la refundación de Barcelona con Juveniles Que ya finalizó porque ya se fue de Barcelona a Ariel Holand Mencionar que no van a estar a Franklin Guerra Que se le acabó definitivamente el año No ha podido recuperarse de su lesión Tiene que realizarse algunos estudios según información Un refuerzo de adorno que trajo Barcelona de cristal Mario Pineda 2.0 Fue fichado como uno de los refuerzos de jerarquía entre comillas Ahora por otro lado que se le sumaría También es la posible pérdida que podría también perderse el año Es de Joao Rojas que continúa con su trabajo diferenciado Y sesiones de terapia todavía no tiene el visto bueno Para que se una junto al plantel Ahora Javier Burrey es uno de los que tal vez No llegue tan bien al clásico del astillero Podrían estar descartados todos estos jugadores en Barcelona Mientras tanto el refuerzo que si está totalmente confirmado en su recuperación Es la de nada más y nada menos que de Lucas Sosa Ya está recuperado al 100% Bueno entonces ahora pasemos con otros temas Y atentos tremendo pasemos con más novedades Y atentos venga de regreso que el 10 Que se declaró barcelonista podría llegar gratis incluso a Barcelona Para reemplazar al Quito Díaz Que a pesar de que ya no está el Quito Díaz Ya está fuera de Barcelona Hay que decir las cosas como son No falta todavía Barcelona sigue adoleciendo de un jugador de creación El que más las llena esas características Es el único para mí a mi opinión personal Es Brian Oyola Pero Ariel Holand lo hacía Pues es totalmente invisible para Ariel Holand Pero bueno ahora tenemos un nuevo director técnico Nunca se sabrá Pero mientras tanto está una opción Que es Juanito Cazares Que se quedó libre en Brasil Y podría ser el próximo 10 de Barcelona Ahora si es que realmente lo quieren traer también Porque la verdad ha venido en bajo en su nivel Ya quedó con una revancha años atrás Recordemos que lo firmaron Pero se fue a los pocos meses Ahora Juanito Cazares Como se lo conoce en el mundo futbolístico Podría volver al país Según información de medios brasileños y ecuatorianos Cazares no duró ni tres meses En el paisandú del ascenso de Brasil De vuelta como jugador libre Y buscando su destino Barcelona en cambio no ha tenido un recambio Como ya se lo mencionaba de Damián Díaz Que hasta ahora a Barcelona le falta un 10 de creación Aunque lo han intentado recordemos con Eduard Bello Pero Eduard Bello es una sombra nomás Solamente vino con el nombre de Eduard Bello Y con el gol que nos marcó Pero Bello no es ningún enganche Como ya se les he mencionado Hasta hemos intentado también Este Barcelona ha intentado con Fernando Gaivor La pinta, la pepa, la efectiva es Brian Oyola Pero como lo dije anteriormente Para Ariel Olan era totalmente invisible Pero lo vuelvo a repetir Ahora tenemos un nuevo director técnico Mencionar que algunas entrevistas Que ha dado Juanito Cazares Ha mencionado que es hincha de Barcelona Y siempre quiso defender su camiseta Esperemos a ver si se da o no ¿Qué dicen ustedes, familia barcelonista? Esto es sin llorar Parece que el técnico de la selección Como requisito sin ecuanón Ser obediente Hay cosas raras en estas eliminatorias Kendrick Paez de titular En su club Está en la banca A Paez se lo ve distraído Y la cabeza en otro lado Yeboa Jugador punzante Y tan solo unos minutos en la cancha Por favor Plata para el segundo tiempo Por su juego desequilibrante Chévere No se puede andar cambiando de técnico cada vez Sin embargo Cabrea lo que ocurre Es notorio que la selección Carece de un enganche Creador de juego Respetaré su criterio Junior Sornosa Cumple esa función Experiencia Coordinador de ataque Jerarquía Sabe pegarle a la pelota Y hace gol No lo convocan Porque tiene 30 años James Rodríguez Con 33 Es el conductor de Colombia Los paraguayos Entregaron balón Y cancha Así desgastaron a Ecuador Repitieron los centros aéreos Eso es Arroz con leche Para los guaraníes Insultamos a los jugadores La culpa no es de ellos Que paguen los platos rotos Quienes los alinean Sacamos pecho Por tener una defensa sólida Y dos buenos mediocampistas De recuperación De allí en adelante Se jodió la pelota No hay que ser sabio Para decir esto Si Es muy bueno Lo que manifestás Y esa sensibilidad Hay una Yo te hablo de lo que vivo acá Son los días que estuve Anterior Y lo que llevo ahora Veo un niño muy feliz acá Muy feliz Trabaja Ha sido el que más Ha corrido En metros En recorrido En los entrenamientos En lo que marca el profe Lo ha hecho con mucha pasión Con mucha energía El otro día Él sale porque buscamos Un win más Definido por banda Y meter más Ampervis adentro Para buscar alguna variante En ataque Lo mismo de Minda Con Angelo Porque buscábamos también Tener más Gente que desnivele Por fuera Pero realmente Que lo veo muy bien Con mucho ánimo Con mucho entusiasmo Sonriente Relacionándose muy bien Con sus compañeros Yo fuera de acá No sé Porque no convivo con él Tampoco estoy en el club Si Observo O me llegan Todas las situaciones Que por ahí Se filtan Pero a veces La sobree observación También sobre una persona Puntual y más sobre un niño Genera Que esto sea todo el tiempo Una tendencia Acá se lo trata Como uno más No se siente Sobre observado Se siente De manera natural Disfruta de jugar al fútbol Y si creo que puede Mejorar su rendimiento Porque le he visto Hacer cosas muy buenas Entonces necesitamos Que él en su día a día También Tenga la continuidad Que tiene acá Eso sí Se lo he hablado con él Se lo he pedido Pero después De la actitud De la entrega De cómo corre De cómo Juega De lo que ve De lo que hace Creo que Como ya manifesté anteriormente A él le va a hacer Muy bien salir de acá Yo no veo la hora De que salga de acá Me gustaría que esté afuera Jugando Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te canse De seguirme apoyando Compartete con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona